Hola, en esta fiesta, ¿quién es Cristo de mí? Hace un poquito, en la misa de diez, una muchachita de porco que trabaja o que participa en la compañía de guillabalete y que van a dar espectáculos en muchas otras estados del país y aquí en Monterrey y ensayan el fin de semana, etc, etc Hoy mismo venden ensayos y entonces sus amigas y sus maestros de la compañía le decían Hay que ensayarlo conmigo también, desde las diez de la mañana Y le dijo a ellos, yo no puedo, yo tengo que ir a mis hermanos Y vino a mis hermanos Y tuvieron que esperar a nuestros compañeros Para mí eso es Cristo Esa es la fiesta de Dios Cuando el Señor Se hace no solamente el centro de nuestra vida Lo más importante de nuestra vida Y el ELE Así también En torno Al cual gira toda nuestra existencia Hoy en este relato evangélico El Señor nos habla de una manera preciosa Jesús Rey ¿Qué tiene? Un pedacito insignificante del diablo Una cruz Un marea Apenas para poder unir ¿En qué consiste su realeza? Estas palabras sublimes que escuchamos Unas cuantas palabras que le quedan a Jesús Ya casi para terminar su vida Su último nieto Su último suspiro ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? En lugar de preocuparse Por su propia salvación En lugar de preocuparse por sí mismo Como le piden Le invitan Los soldados Las autoridades El otro lado Salva que a ti mismo Jesús ¿Qué está haciendo? Jesús Se dedica Jesús Se emplea En ocupar Sus últimos momentos En trabajar Salvando A don Fíjense que No puede ser más grave La escena Ni más Pero fuente Aquellas palabras Que Jesús Fue diciendo De todo el Evangelio Ama a tu prójimo Como a ti mismo Jesús En ese instante Nos enseña A quien Tenemos que salvar A quien Tenemos que abrazar A quien Tenemos que acoger A quien Tenemos que servir Sino a quien Que está A nuestra mano Jesús 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 Fue Jesús A la escoria De un pueblo A quien Está Ya condenado Rechazado Un milagro Como un desecho Por él Que solamente Por él Viene Jesús A salvar De las palabras De ese Que se siente Condenado Que se sabe Condenado A esas palabras Que salen De un alma Que teme Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate Es un suspiro Humano Que Milagrosamente Se une Al último Suspiro De Dios Es un hombre Que está Muriendo Y que emite Su último Suspiro Y Jesús Se responde No solamente El amor Responde El amor Que es Inmortal Y que solamente Puede ser Inmortal Porque no existe Otro Responde No solo Me acordaré De ti Si no Miente Lleva De ti Estarás Contigo El último Suspiro Pero Ese Último Suspiro Fue Ganado De Dios ¿Qué quiere decir? Que el ser humano Aún En el último Instante De su vida ¿Qué quiere decir? Que el hombre Que ningún Hombre Ningún Hombre Está perdido Que ningún Hombre Así sea El más Güero Deja de tener En el fondo De su corazón Un rastro Una huella De voluntad Que el Señor Puede Puede Recuperar Puede Razonar Dice El Papa Hacia el Ojito Hijo Porque no existe Profesión No existe Condición Humana No existe Pecado No existe Crimen Cualquiera Que sea Que pueda Borrar De la mente De la memoria De Dios A uno Solo De sus hijos Esa frase Brillante Del Papa Es exactamente Lo que aquí Está Aconteciendo Acuérdate de mí Suplica La plenaria Suplica Toda la plenaria Que existe Señor Acuérdate de mí Y el Señor Responde Jamás Jamás En ningún instante Has sido Borrado De mi memoria Ni de mi corazón El Señor Que nuevamente No se fija Ni siquiera En la causa De la cordena Ni siquiera Se toma La molestia De decir Eres culpable O eres inocente Solamente Se ocupa Jesús De hacer Aquello Lo que vino Nada más A sobreabundar De la broma No puede Jesús Hacer otra cosa Que darse A sí mismo Y cuando Jesús se da Se da En abundancia Así es Jesús Que viene a darse Por completo A este Así de grande Y así de bien La compasión Y la misericordia De Dios Dios que ha venido Dios que ha A salvar A este A este Y dice Y dice Jesús Hoy Estarás Conmigo ¿Sí? Jesús Quita Toda Barrera Moral Y física Jesús No le interesa Nada Nada Que sea Barrera Nada Nada Que sea Separación Nada Jesús Nuevamente En este Texto Como en Todos los Textos Viene a Abrazar Al hombre Sin Condiciones Sin Excusas Sin Justificaciones Jesús Viene a Darse Completo Al hombre Jesús Que quita Adjetivos Adjetivos Que quita Clasificaciones Categorías Jesús Viene a amar Al hombre Tal cual es Sin Diferencias Sin Condiciones Basta 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 Ya De Hacer Separaciones Entre Los Hombres Jesús Viene a Salvar A Todos Sin Selecciones Sin Nada A Todos ¿Qué más Podemos Pedir Al ver Esta Escena ¿Quién Puede Ser Más Cruel En Esta Vida Un Hombre Que Arrebata Al Otro Sus Perteneces Su Vida Y Que Aún Así El Señor En Su Abundante E Inclinito Corazón Sea Capaz De Rescatarlo De Abrazarlo De Amarlo De Desalmarlo No nos Alcanza Hermanos La Mente Para Medir El Infinito Amor De Dios No nos Alcanza ¿Cuánto Ya Debemos Hermanos Quedarnos Ropajes Y Pretextos Para No Ser Compasivos Para No Ser misericordiosos Ante Cualquier Hermano Que Aún Con Una Insinuación Nos Tienta La Manga Basta Ya De Poner Diferencias Y Adjetivos En Las Personas Todos Somos Hermanos Y Jesús Vino A Salvar Por Cada Uno De Ellos Por Cada Uno De Nos Nos Hoy Dice Ese Hoy Resuena Ese Hoy Nos Llega En Este Día En Este Instante Hoy Dice Gracias.